¡Muchas gracias, buenas noches! Lastima, Bantanión, mi corazón Tu ron, la maldición me aleva Tu lágrima de ron me lleva A cerondo bajo fondo Donde el barro se sube al llevar Ya sé, no me digas Tenés razón La vida es una herida absorta Y es todo, todo tan lugar Es una burla y nada más Mi confesión Contame tu condena Decime tu fracaso No es la cena que me digo Y háblame simplemente De aquel amor ausente Serás un rechazo del olvido Yo sé que te hago daño Yo sé que te lo vivo Llorando a mi sermón de vino Perú es el viejo amor Que quiebra el otro león Y usted es un licor que aborda La curta que al final Termina en función Corriéndole un telón al corazón Y yo sé que te hago daño Sí, yo sé que te hago daño Y sin sabor Gotea tu rezongo lento Marea tu licoria real La troquilla de la zurda al volcar la última curta Cerro en el ventanal que arrastra el sol Su lento caracol de sueño No ves que vengo de un país Estaba olvido siempre gris Tras el alcohol Oh, tome tu condena Decime tu fracasso No ves la pena que he venido Y aménme simplemente De aquel amor ausente De la surrenda sobre el olvido Yo sé que te hago daño Yo sé que te lastimo Llorando mis arros de brillo Pero es el viejo amor Que tiembra a balión Y vuelve en un licor que atorta Y recuerda que al final Termine la función Corriendo el león Que no da el corazón No ves la pena que he venido Lo haré lobo Also amo No ves tuoa placing esto Lo haré lobo Lo haré lobo Go